Hola amigas amigos del running del saber. Correr es uno de los deportes que mejor beneficio tiene para nuestro cuerpo, ya que mejora la resistencia y la salud cardiovascular. Es por este modo que el running y el creciente interés por el medio ambiente y el sentimiento de comunidad hace que estos tres factores hayan ayudado a que este nuevo deporte se haya convertido en una de las tendencias a nivel mundial y que esté ganando adectos cada día. Con esta nueva manera de practicar deporte de forma sostenible se le suma sus beneficios el preservar el medio ambiente y mejorar nuestro entorno. Y de que estamos hablando del plugin. Antes de conocer que es el plugin, conviene analizar la naturaleza del término. Tiene su origen en Estocolmo y sucede dos términos, jogging, que significa correr, y plug that up, recoger en sueco. Llamando a los deportistas a los que lo practican pluggers. Y es la práctica que combina el ejercicio al aire libre con la recogida de residuos. Se trata de aprovechar cualquier actividad física al aire libre para la recogida de los desperdicios que se encuentran en las playas, las montañas y las propias ciudades. El joven Erik Armstrong es el impulsor de esta práctica deportiva ecológica que tiene su origen cuando alrededor de 2016 se muda a la capital de Suecia y comienza a recoger basura que se encuentra por su camino cuando salía a realizar ejercicio lead. Poco después la rutina de Erik se extendió por Suecia a través de eventos populares y hoy, gracias a las redes sociales, es un fenómeno global que involucra a más de 20.000 personas al día en más de 100 países. En España, el plugin llegó con el nombre de Plugging Revolution en Alicante, con el objetivo de difundir el movimiento por todo el país, promoviendo el deporte y el cuidado del medio ambiente. Este 17 de septiembre celebrarán el World Climate Day, que es un programa global dirigido a combatir el problema mundial de los residuos sólidos en las playas. Esta iniciativa se celebra anualmente cada tercer sábado de septiembre. También existe el Plugging Tour, que comenzó en Ibiza reuniendo a más de 1.500 personas y que abarca ahora 11 ciudades. Y por último, está el Plugging en España, movimiento que surgió el 3 de marzo de 2018. Una de las claves del éxito del plugin en todo el mundo es la facilidad de practicarlo, ya que se pueden adaptar los ejercicios y recorridos, duración, velocidad y cantidad, dependiendo del estado físico de cada uno. El centro del plugin, un deporte para cualquier perfil, edad y condición. Así que para practicarlo, solo necesitas ropa cómoda, unos guantes por seguridad higiene y por último, una bolsa para depositar todos los residuos. Al grupo se le asignan un tipo de residuo, ya sea papel, vidrio, restos y otros como pilas o cigarrillos. Y se comienza el recorrido. A medida que avanzamos, podemos incluir otras rutinas para complementar el entrenamiento. Los Pluggers aseguran que se puede quemar más de 300 calorías en 30 minutos. El hecho de agacharse a recoger cualquier tipo de desperdicio del suelo conlleva una sentadilla, que supone un esfuerzo extra que te ayudará a mantenerte en forma. Otro es que ayuda a elevar la autoestima, ya que brinda la oportunidad de superarte cada día y de sentirte mejor mientras refuerzas tu conciencia medioambiental. Y claro, la reducción del riesgo de sufrir problemas cardíacos y mejorar la oxigenación del organismo. El plugin ha alcanzado la fama mundial y miles de runners de todo el mundo animan a incorporarlo a las rutinas diarias. Las redes sociales han sido la plataforma perfecta para difundir este deporte sostenible hasta convertirlo en un movimiento social que tiene como finalidad concientizar a la población sobre la importancia del cuidado y proteger el medioambiente. ¿A ti qué te parece? ¿Lo platicarías? Pues esto es todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Como siempre, suscríbete, dale a like y comenta si conocías este movimiento. Nos vemos en el próximo video.